No, no estaba en Estados Unidos recuperándose de la cirugía al corazón. Dentro del cuento de hadas de Meghan Markle y su boda con el príncipe Harry han habido algunos tragos amargos que tuvo que afrontar. Uno de ellos fue la accidentada aparición de su padre Thomas Markle en los medios de comunicación y parte de su familia por el lado paterno. En una instancia se dijo que Thomas llevaría a Meghan hasta el altar, pero finalmente el hombre se excusó y no asistió al evento. El hombre dijo días antes que no podría asistir al matrimonio ya que había pasado por una cirugía al corazón. Aseguró a TMZ que vio la boda de su hija desde California, pero paparazzi lo captaron en otro lugar. Según el medio británico The Sun, el señor Markle no estuvo recuperándose en Estados Unidos, sino que intentó esconderse de la prensa en México, lugar donde ingresó a una casa de huéspedes para ver desde allí la boda real. La fuente del diario inglés afirmó que el hombre ingresó a un hostal, donde cuesta 40 dólares dólares la noche, el pasado jueves en un dormitorio con televisión para poder ver la ceremonia. Definitivamente él quería esconderse. Le dieron su espacio y no salió de la casa de huéspedes, dijo el informante, agregando que Markle no recibió visitas durante su estadía. En un comienzo se dijo que el señor Markle llevaría a su hija al altar, en paralelo a eso, salió a la luz que había lucrado con la fama de ella, posando y actuando para los paparazzis con fotos que vendió a buen precio. Después de eso se disculpó acusando complicaciones cardíacas y también al hecho de que no quería seguir avergonzando a su hija. Según reportes de Temerite, la operación salió bien, aunque tan solo dos días después fue fotografiado ordenando comida rápida. Al final de cuentas ya no sabemos qué creer, ¿será que simplemente quiere esconderse y ya se aburrió de la prensa? El hombre dijo días antes que no podría asistir al matrimonio ya que había pasado por una cirugía al corazón. Aseguró a TMZ que vio la boda de su hija desde California, pero paparazzis lo captaron en otro lugar. Según el medio británico The Sun, el señor Markle no estuvo recuperándose en Estados Unidos. No, no estaba en Estados Unidos recuperándose de la cirugía al corazón. Dentro del cuento de hadas de Meghan Markle y su boda con él, sino que intentó esconderse de la prensa en México, lugar donde ingresó a una casa de huéspedes para ver desde allí la boda real. La fuente del diario inglés afirmó que el hombre ingresó a un hostal, donde cuesta 40 dólares dólares la noche, el pasado jueves en un dormitorio con televisión para poder ver la ceremonia. Definitivamente él quería esconderse. Le dieron su espacio y no salió de la casa de huéspedes, dijo el informante. Agregando que Markle no recibió visitas durante su estadía. En un comienzo se dijo que el señor Markle llevaría a su hija al altar, en paralelo a eso, salió a la luz que había Luke. El príncipe Harry han habido algunos tragos amargos que tuvo que afrontar. Uno de ellos fue la accidentada aparición de su padre Thomas Markle en los medios de comunicación y parte de su familia por el lado paterno. En una instancia se dijo que Thomas llevaría a Megan hasta el altar, pero finalmente el hombre se excusó y no asistió al evento.